Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stitch Coach. Hoy vamos a hablar de una lista de bestias del caos que ha hecho un 5-0 en un GT de Polonia. Ha sido exactamente el GT entre 6 y 7 de agosto. Ha hecho 5-0 en el torneo, era un poco raro en las puntuaciones, pero la lista se parece bastante a otras listas que hay de bestias del caos. Aunque quizás lo más usado dentro de bestias del caos sea All Heard, es lo más habitual. También hay unos que llevan Getspawn, que es el que lleva esta. Vamos a poner la lista aquí y vamos a comentarla. Tiene cosas, ya os digo, hay las listas que se basan en Ogros Dragón, más o menos son parecidas a estas. Cambian algunas cosas, sí, pero en la base son eso, 3 unidades de Ogros Dragón, 3 o 4, dependiendo cómo luego completes la lista. Y bueno, para que no sepáis muy bien qué es lo que hace bestias del caos, porque la primera vez que jugáis contra ellos, si no controlaís un poco, pues la verdad es que os puede dar una sorpresa, porque tienen varias cosas interesantes. Por una parte ganan puntos de invocación, en su turno ganan un punto y luego, si están cerca de su piedra, el elemento escenografía, pueden sacrificar miniaturas. Hacen un de 3 mortales y por cada mortal que hagan, lo que hacen es conseguir un punto de invocación. Con 3 puntos ya pueden empezar a invocar. Aquí las invocaciones luego las sacan por el borde, a 9 del enemigo, a 6 del borde, y esto permite también sacar cosas por distintos sitios y claro, tienes que tener todo bien cubierto porque ahora mismo la piedra da más 1 a perforar, entonces hasta una unidad que pega poco, te puede venir con perforar 2, bueno, a partir de ronda 3, recordad que esa piedra en vez de dar 1 a perforar, da 2, entonces eso, unidades que no tengan rent, a partir de ronda 3, ya tienen rent menos 2, los que tienen menos 1, pues pasan a tener menos 3, y bueno, en el 1 y el 2, los que tienen 1, pasan a 2, obviamente. Entonces hasta cualquier unidad que no tenga rent o que tenga poco, mejora mucho, así que mucho cuidado con eso. Luego, las unidades, bueno, tiene varias reglas, pero las unidades Thunder Scorn mueven 1 de 6 pulgadas en cada fase de héroe, si no están en combate, obviamente. Entonces esto les permite un movimiento bastante interesante. ¿Por qué? Porque los ogros dragón mueven 8 pulgadas de base, pero aparte pueden estar moviendo adicional gracias a lo que es el rasgo, que se llama ese rasgo de lealtad, no es de su facción, sino que es de lealtad. Así que esto realmente les da una movilidad muy interesante. Bueno, también, aunque nos dice que es un D6 lo que movemos, también nos dice que no se puede mover más de, bueno, que no se puede poner a 3 de las unidades enemigas. Esto es obvio, si no estabas en combate, no puedes entrar en combate con esta habilidad. Pero bueno, se entiende, te quedas a 3 y luego ya directamente carga sin mover, si fuera así. Entonces lo que decíamos, que esto da muy buena movilidad. Luego, en la sub-facción, ya os digo que lo más utilizado es Sol Heard, pero esta de Gave Spawn también se usa, y lo que permite, bueno, tiene varias cosas. Por una parte que al morir un héroe, al 2 o más sale un Caos Spawn a 6 pulgadas del héroe. Y esto es interesante porque aquí en principio, que corregidme si me he equivocado, pero en principio puede salir pegado a la unidad enemiga. Y esto puede hacer también que la traves en combate, que se quede a menos de 3 pulgadas en combate, y por lo tanto, tengas ahí a una unidad, pues, teniendo que aguantar, o sea, teniendo que estar ahí pegada con esa miniatura, que no vale mucho, pero, simplemente te deja ahí un turno clavado. Si tienes un doble turno, tienes ribaltino un doble turno, se va a tener que deshacer de esa miniatura si quieres salir de ahí. Tanto que sea disparo, gastar disparos ahí, como si ese movimiento, o te retiras, o, matas una miniatura de 55 puntos. Entonces eso, bueno, además es el 2 más. Luego, habilidad de mando que tiene, más un ataque, estando 12 completamente. Es decir, ataques adicionales que le vas a dar aquí a los ogros dragón. El rasgo de mando que tiene el general, que bueno, que es un dragón ogro sagot, esto, que lleva 2, pues, lo que le da el rasgo es que tiene un disipar adicional. O sea, si es mago, que en este caso sí, pues disipa también un hechizo adicional. Artefacto, el obligatorio, el mutating este, da más 2 de daño a un arma, pero que se saca un 1, se recibe una mortal. De todos modos, esto es muy bueno, es decir, tener más 2 al daño está muy bien. El, eso, el héroe este, dragón ogro, tiene, por ejemplo, en el primer perfil, 3 ataques, 3, 3, menos 1, daño 3. Que esto fácilmente se pone a 2 estreses, menos 2 o menos 3, daño 5. Tiene 10 heridas, aunque se coma alguna mortal, pues la verdad es que pegada tiene. Y digo que es fácil que se ponga 2, 3, menos 2 o menos 3, daño 5. Primero, porque sumas lo que es el daño, sumas el perforar de la piedra, y luego tienes también tanto el punto de manda como el clone spine, pues lleva el encarnado. Por lo tanto, es bastante fácil que tengas ese más 1 impactar. Que sí, que son 10 heridas, salva 4, si arriba tiene disparo, cosas así, pues se lo puede cargar. Pero si no, es una miniatura que también en el turno de bestias del caos, se mueven los dragones ogro, cargan y todo eso, y viene este héroe por otro lado, y también para cargar otra unidad, o la misma, y nada, pega todo. O sea, va a hacer una reventada brutal. Más cosas que tiene aquí. Bueno, lleva otro artefacto, el otro dragón ogro, Shagoth, es el que lleva el encarnado asociado, y lleva el tomo arcano. Otro hechizo adicional, y lleva el hechizo adicional, y lleva el Heilstorm, bueno, en magia, el hechizo que lleva, a ver, si este es el Heilstorm, es de dificultad 6, alcanza 21, escojo una unidad enemiga, y divide la mitad el movimiento correr y cargar. Esta reducción de movimiento es muy buena, porque lleva también las mandíbulas como hechizo permanente. Por eso de tirar hechizos adicionales, eso es muy positivo, porque te permite pues tirar el mover la mitad, y aparte de mover la mitad, pues te tira las mandíbulas, que las mandíbulas, cuanto menos movimiento tenga el rival, más mortales va a hacer, porque es la diferencia del movimiento de la unidad con el movimiento, que es aleatorio, del propio hechizo, que son 3 de 6, entonces está muy bien. Luego, el que me olvidaba, el general, lleva como hechizo el Sandering Blades, que dificultad de 7, una unidad completamente de 18, y le mejora en uno el perforar. O sea que podemos lanzar una unidad de ogros, dragones ogro, que ya veis que lleva una de 9, una de 6 y una de 6, son al final sacos de heridas, y si eso, más 1 por la piedra, más 1 por el hechizo, pues ya un menos 2 al rend, menos 3 si estamos en ronda 3, es decir, el perforar que pueden conseguir es bastante grande, y esa unidad realmente va a meter mucho, tiene muchos ataques, se le puede dar ataque adicional por la subfacción, es decir, que gane ataque adicional, y más cosas que tiene aquí. El héroe dragón tiene el hechizo de cura un de 3 heridas y da a repetir para herir a 20 pulgadas, es decir, el propio que tiene. Entonces, es decir, los hechizos son todos buenos los que lleva, los que lleva prendidos como el que tiene en su propio Wirescroll. Lo de curar un de 3 heridas, pues bueno, a ver, son unidades que tienen varias heridas, no está nada mal curar alguna herida que puedas tener, o sea, tienen 5 heridas cada uno, pero realmente lo importante es que te da ese repetir, o sea, repetir las falladas para herir. También, los ogros dragón repiten los unos para impactar si están a 12 pulgadas del logro dragón. Entonces, si juntamos todo esto, es realmente lo que hace que bestia sea tan fuerte, o sea, que los dragones ogros sean tan fuertes dentro de bestias. Normalmente se suelen llevar con un par de armas antiguas que tiene el perfil, son 6 ataques a 3-3 sin ren daño 1. Pero ya veis, con el encarnado cerca, ya esos 3, ya es decir, 6 ataques a 2-3 y sin ren daño 1. Va a tener ren-1 por lo menos porque son, o sea, porque tienen la piedra, más un impactar por el encarnado. Podemos darle un perforar adicional con el hechizo. La piedra de sonronda 3 mejora. Podemos pasar de 6 ataques a 7 ataques por el punto de mando. Se pueden dar muchas cosas y, de hecho, la gracia de llevar el encarnado es que el encarnado te da el más un impactar y luego, por la contra, tienes, o sea, ya no tienes que gastar el punto de mando y lo gastas en el ataque adicional. Entonces, todo esto mejora, como decimos, mejora todo. Ojalá todo lo que tenemos aquí. El combo es este. Está ahí, en todo ese daño que hace, más luego ir sacrificando algunas miniaturas o haciendo heridas, algunas miniaturas, que realmente te da un poco igual que reciban heridas, para ir sacando. Es decir, la piedra tienes que protegerla para que no te la destruyan. Y lo que vas a hacer es eso. Ir haciendo mortales allí, alguna miniatura, o sea, alguna unidad, para ir ganando puntos de invocación y luego sacas unos zungos o cosas así. Es decir, aunque sean cosas baratas, te vale la pena porque vas a conseguir tener control de mapa, el rival va a tener que tener los objetivos cubiertos y realmente esas miniaturas, que parecen una tontería, pero cuando empiezan a ganar el rey en adicional, pues la verdad es que empiezan a dar un poquito de miedo. Que sea simplemente por saturación, pueden hacer bastante daño. Y bueno, realmente la lista no tiene mucho más que comentar. Lleva el encarnado, como decíamos, está muy interesante en el sentido de que puedes hacer que las unidades enemigas tengan que estar en los combates. Los dragones sogro, ya dijimos que tienen 5 heridas cada uno, son unidades de 30 heridas, tienen aguante por número de heridas, ¿de acuerdo? Pues son por número de heridas. Y pegan bastante. Ya vimos todos los buffos que se pueden dar, e incluso sin tener demasiados buffos, como algunos son pasivos, pues realmente ya hace que tengan pegada. Tenemos también el cronespine, que le va bastante bien a este ejército porque, a ver, por una parte podrías llevar, si quitas un par de cosas ahí puedes meter más dragones sogro, pero realmente también hay otras listas que, por ejemplo, que llevan a un par de 2 o 3 unidades de ungors. ¿Y por qué los llevan? Pues para proteger la piedra. No quieres que nadie se acerque a la piedra y los necesitas allí. Entonces, puedes optar eso. Aquí puedes llevar una unidad más de dragones sogro, de 6, y llevar, por ejemplo, unos ungors o algo así. Aquí, y de hecho si quitar los caos spawn, pues pueden meter incluso 2. Que los caos spawn entiendo que los usa un poco, a modo de, entre comillas, pantalla, para molestar al enemigo, que no te pueda cargar las cosas interesantes, luego las apartas y cargas tú. O si no, para dejarlos atrás sin algún objetivo, etc. Pero eso, porque son muy baratos. Y luego, bueno, también es importante decir que lleva bounty hunters. O sea, si el enemigo, cualquier cosa que lleve que sea galetians, pues va a volar por los aires. De todos los ataques, más uno al daño por eso, van a volar. Y bueno, esto sería la lista. Ya no traje la lista simplemente porque haya quedado 5-0, sino porque creo que no he traído ninguna lista al canal de bestias del caos. Y me parecía interesante precisamente por eso. Porque ver las mecánicas que tiene, que normalmente no solemos hablar mucho de bestias. y ver por qué están ahí tan fuertes y realmente por qué están pegando tan fuerte. Esa mejora de la piedra realmente los ha elevado bastante y ahora se están empezando a ver cada vez más. Veremos si los tocan o si los dejan así, porque han estado muchísimo tiempo en el pozo. Y bueno, ya era hora de que realmente pudieran lucir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Gracias.